Mucha gente me pregunta y me dice, oye, ¿qué hacer para evitar no llevarme las malas energías a la casa? Yo siento que llego cansada, que me duelen muchísimo los pies, que no me los aguanto cuando llego. Un truco sencillo. Van a coger tus zapatos y van a agregar canela molida. Un poquito, una cucharadita de canela molida. Todos los días. Van a tomar y van a agregar y meten canela molida. ¿Para qué sirve la canela? Para alejar o para ahuyentar de alguna manera estas energías que están por ahí fluyendo. Recuerden que por los pies es por donde más recogemos esas cosas que están por ahí, deambulando. Entonces, sencillo, canelita molida a los zapatos. Para alejar las malas energías que están fluyendo y que están buscando a quien atormentar. Hazlo. Nada te cuesta.